¡Muy bien a ser fiel! ¡Muy bien a ser fiel! ¡Suscríbete con su pie! ¡Se agradece a tu cariño! ¡Y meotras tu poder! ¡Un fin de semanas! ¡Sin qué extraño ser tu pie! ¡Todas mis cariños! ¡Sin esa! ¡No! ¡Que te conozco bien! Bien, te devenia a curar, que vas a reír el tar, te lo dan a su puerta. Yo, que te conozco bien, siempre te venia a decir, que es la casa de vecina. Yo, que te conozco bien, siempre te devenia a curar, que vas a reír el tar, que lo dan a su puerta. Y yo, que me conozco a ti Y te voy a decir Gracias a ti en ti No me olvides, no sabrás Tanto de ti Que me atreveré así En una escuchación Para la opinión Me imaginas un toadito Toda tu malicia Yo, que te conozco bien No te voy a escuchar Te vas a regresar Te tocarás mi puerta Yo, que te conozco a ti Y te voy a decir ¿Qué vas a repetir? Yo, que te conozco bien Y te voy a escuchar Te vas a regresar Que nos hagas mi puerta Yo, que te conozco bien Y te voy a decir Y te vas a repetir Y te vas a repetir Y te vas a repetir y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!